hola amigos youtube bienvenido nuevamente a mi canal esta vez vamos con un pequeño unboxing de este pequeño modem router compatible con abadecante este es el zt modelo zxb 10 h y 108 l esta versión de modem router es el que están vendiendo actualmente aquí en venezuela una versión económica yo diría en esta caja toda chinosa una versión china pero recomiendo a la hora de comprar este modem router tratar al vendedor preguntarle si tiene instalado el sistema en inglés porque hay una versión de éste que tiene el software en chino imagínate configurar eso en chino es algo imposible bueno no es imposible pero imagínate el que no sabe chino está muy frito porque está como él acá trae un manual chinoso todo chino menos esto lo olvidamos ok aquí está el popular modem yo considero que es muy compacto muy chiquitico tiene que ir para el centro de power aquí tenemos estas letras también todo chino no entendemos nada lo que hice aquí que su portu se ve y tiene cuatro salidas para cuatro computadores y aquí en donde va el cable de cánter y un el puerto de corriente esto imagino que debe ser cuestiones de rc y bueno hay que consultar más bueno yo considero que bien compacto y que más trae esta caja y esto sirve esto trae un filtro este para conectarlo a la línea de can tv y para al modem y el otro para el teléfono esto es este otro que se ve al de correo que tiene que distribuir el cable del smartphone, todo por ejemplo, donde termine de carga, este cargador de cargadores de base de 12 voltios este cargador de cargadores de méxico de 2 voltios de esta caja y 12 voltios de 13 voltios de 13 voltios, no dice qué categoría es conectarlo aquí en los amarillos ok pueden ver este manual otro manual todo chino por eso digo que a la hora de comprar este tipo de modem preguntarle al cliente al perdón al vendedor si tiene instalado el software aquí el software que está instalado para la configuración que sea en inglés porque imagínate configurar esto en chino debe ser una oricea bueno vamos a hacer la configuración en este caso nada más le voy a enseñar cómo configurar el el modem router para cambiarle el nombre y la contraseña vamos a la computadora recuerden que tienen que conectar su línea de cante de aquí y uno de los amarillos en cualquiera los amarillos en la computadora que vamos a la computadora y vamos a la configuración ok amigos ya nuevamente aquí en nuestra computadora ya el modem conectado a nuestro pc o lacto vamos a hacer la configuración para cambiar nuestro nombre de nuestra red wifi y la contraseña simple y sencillo vamos a seleccionar la tecla windows más r no va a salir esta ventanita de ejecutar vamos vamos a colocar cmd y no salir esta ventana negra vamos a colocar ip con fin y vamos a esta parte que dice puerta de enlace predeterminada aquí nos sale esta opción que dice 192 168 punto punto 1 que nuestra dirección ok vamos a nuestra navegador puede ser google chrome firefox o cualquiera que tenga vamos a colocar esa ip con 192 en este caso que lo tengo 192 punto 168 punto ok no va a seguir esta ventana y vamos a colocar aquí y también aquí abajo lo vi ok y no manda la página principal en este caso nos vamos a ver a la opción que dice network y vamos a la parte que dice web plan y esta parte que dice ss y de c7 y aquí nos sale el nombre en este caso vamos a colocar el nombre que te quieran por ejemplo aquí puedo colocar el ZTE y le damos aquí sub y aquí en security en security aquí nos sale esta opción le damos web a 2 y aquí nos sale la contraseña que tiene actualmente que es 1 2 3 4 5 6 7 8 en este caso pueden colocar la que ustedes quieran también por ejemplo al revés y ahí está ahí está la clave que pueden colocar simple y sencillo con estos simples pasos simplemente cambian el nombre de la red wifi y la contraseña lo asume nuevamente y van a tener su red wifi y contraseña cambiada bueno amigos espero que este pequeño tutorial les pueda ayudar en estos equipos el equipo trabaja perfectamente con can tv la distancia del wifi mayormente es de 12 a 13 metros es la distancia que para un apartamento creo que es ideal si tienes un espacio muy grande no es muy recomendable este router necesitaría un router con mayor capacidad más distanciamiento porque diría que es para casa como un apartamento o algo pequeño pues no tan grande pero tiene un alcance mayormente como de 12 a 13 metros dependiendo también de las paredes que tenga tu casa bueno amigos espero que este video les pueda ayudar y si les recomiendo que puedan comprar este router lo tengo actualmente en la casa y bueno espero que este video les pueda ayudar un saludo y éxitos amigos que 2 3 5 6 5